Buenas tardes. La sesión de hoy es, como ven ahí en el futuro, las balanzas fiscales entre la integración y la propaganda. La balanza fiscal es un instrumento que permite estudiar la distribución de los flujos de ingresos y gastos, la distribución territorializada por territorios de los propios ingresos y gastos que realiza una administración pública. Y en concreto hoy lo que se va a estudiar aquí es los flujos entre la administración central y las comunidades autónomas. Para hablar de este tema, este tema es un tema difícil porque según qué método se utilice para calcular las balanzas fiscales, los resultados son diferentes. Y esto ha hecho que se haya utilizado como instrumento político los saldos fiscales, la diferencia, la balanza fiscal, el resultado de la balanza fiscal se denomina saldo fiscal. Incluso hasta el punto de que la Comunidad Autónoma Catalana ha utilizado el peor saldo que se puede obtener para hacerlo servir como argumento para la independencia de la comunidad autónoma. Bueno, pues para hablar de este tema que es tan actual y tan controvertido, es para lo que se encuentra aquí Ramón Barberá. Ramón es licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza. Es catedrático de Economía Pública también por nuestra universidad y actualmente dirige el Departamento de Estructura, Historia Económica y Economía Pública de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. Voy a hablar un momento de su actividad docente para después referirme a la actividad investigadora. La actividad docente está centrada en el área de Economía Pública. En el grado explica asignaturas relacionadas con Hacienda Pública y con la descentralización y en el posgrado, en diversos posgrados, explica cosas relacionadas con la evaluación económica de políticas públicas, en particular relativas a medio ambiente y a economía urbana. Y en cuanto a investigación, fundamentalmente ha trabajado sobre la intervención pública en un marco institucional descentralizado, específicamente en balanzas fiscales. Aunque también ha trabajado sobre temas de agua y de medio ambiente. En temas de agua se ha dedicado al uso y la gestión del agua en entornos urbanos, pues ha calculado o ha estimado determinantes de consumo de agua de hogares y empresas o la rentabilidad de los dispositivos ahorradores de agua en los hogares, en fin, diversas cuestiones. Ha diseñado o ha trabajado en el diseño de la tarifa sobre el agua, justamente la tarifa de la ciudad de Zaragoza, está basada en la propuesta que hizo en su momento con su grupo de trabajo. Y luego, en temas de medio ambiente, pues ha estimado costes y beneficios derivados de la protección de espacios naturales o ha trabajado también sobre cuestiones relacionadas con la regeneración de aceites usados. A las balanzas fiscales ahora me referiré, simplemente señalar que todos los resultados de sus investigaciones se han publicado en revistas tanto nacionales como puede ser Hacienda Pública o Revista de Economía Aplicada como internacionales, pues por ejemplo Applied Economics o Water Resources Management, por citar algunas. Y pues ha publicado también diversos libros, tanto colectivos como individuales, a los que luego me voy a referir. Señalar también que es miembro del Grupo de Investigación en Economía Pública del Gobierno de Aragón y del Instituto de Investigación de Ciencias Ambientales de Aragón. Bueno, con respecto a las balanzas fiscales, que es el tema sobre el que va a tratar aquí. Se ha centrado en dos líneas diferentes. Una primera es trabajos de revisión de balanzas fiscales para tratar de analizar y reflexionar sobre los diversos métodos que existen y sobre los resultados que arrojan la utilización de esos métodos y en qué medida modificar variables importantes llevan a que cambien los resultados, en lo que se denomina análisis de sensibilidad. En este sentido destacaré un libro que acaba de publicar ahora en 2004 Thompson Reuters que se titula Economía y Política de las Balanzas Fiscales en España porque yo lo considero de lectura obligada para aquellas personas que tengan interés en entender qué son balanzas fiscales, por qué y cómo se calculan estas balanzas, cómo tienen que interpretarse los resultados, cómo y para qué se utilizan esos resultados y qué consecuencias se pueden derivar de la utilización de los resultados. Y luego la otra línea a la que me acabo de referir se ha centrado en el desarrollo de la metodología de cálculo de las balanzas y en la propia estimación de balanzas. Destacable, participó en la Comisión de Expertos sobre Metodología para Elaboración de las Balanzas Fiscales de las Regiones Españolas, que sirvió de base para la estimación de las balanzas fiscales por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda para el año 2005, que después ya no tiene continuidad. Y las publicaciones más destacables son relacionadas con trabajos que ha hecho con diversos autores y tienen que ver con, en primer lugar, las balanzas fiscales entre provincias aragonesas. Calculó una serie para 1999 hasta 2001, que fue publicada en 2005 por el Instituto de Estudios Fiscales. Balanzas fiscales entre Aragón con el Gobierno Central. Sobre esto calculó una balanza fiscal para 1995, junto con otros compañeros del departamento que tal vez conozcan, José María Serrano Sanz, Eduardo Dandrés y María Dolores Galea. Trabajó sobre una serie en 1991-2005 que publicó, bueno, sí, publicó con la Fundación BBVA en 2007. Otra serie en 1991-1996 que publicó Ariel. Estas son series diferentes porque los métodos utilizados son distintos. En concreto, la de 91-2005 es la más larga que existe publicada en la actualidad. Ahora está precisamente trabajando sobre ella para alargarla hasta el año 2011. Este trabajo lo realiza con un compañero también de la Universidad de Valencia que es Ezequiel Uriel. Y recientemente, también por destacarlo, ha participado en la elaboración de la metodología del sistema de cuentas públicas territorializadas y en su aplicación a los años 2005-2011 por encargo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Territoriales. Esto lo ha hecho junto con Ángel de la Fuente, que es el director de FEDEA, y Ezequiel Uriel, como dije, catedrático de la Universidad de Valencia. Y se entiende que esta es la metodología que va a utilizar el Ministerio de Hacienda en lo sucesivo para calcular las balanzas fiscales. Es decir, que esta serie que ellos han iniciado en 2011 se prologará para los años sucesivos. En fin, como ven, Ramón Barberán es una autoridad en este tema de balanzas fiscales con un reconocido prestigio a nivel nacional y esa es la razón de que está aquí. Pero además, aunque él, ya digo, ha trabajado mucho en el tema, tiene esta capacidad para transmitir ideas complejas, como es esta de las balanzas fiscales, a personas como las que están aquí que probablemente no son economistas. Yo estoy segura de que cuando acabe la tarde ustedes entenderán qué son las balanzas, qué son los saldos fiscales, qué son aquellos de estas comunidades autónomas ganan, aquellas otras pierden, a partir de las políticas de gasto y de ingresos de la Administración Central que repercuten sobre las comunidades autónomas. Pues vamos cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pilar. Se nota que es amiga. Me ha puesto en un compromiso, no obstante, pero claro, a ver si después van a salir de aquí sin haberlo entendido. Sobre todo no pregunte. Bueno, no, tranquilo, no pregunte. Pues voy a dar comienzo a mi intervención. Voy a tratar de ajustarme a esos 50 minutos que se supone que tengo por delante. El contenido que pienso desarrollar se sume ahí en 6 puntos. Voy a plantear la redistribución como punto de partida de todo este tema. Esta temática de las balanzas fiscales, trataré de caracterizar lo que es una balanza fiscal, reflexionaré sobre por qué se calculan balanzas fiscales, en particular porque en España las balanzas fiscales tienen el protagonismo que tienen, entraré en el debate metodológico sobre los procedimientos de cálculo, entraré en la problemática de la interpretación de los resultados y, por tanto, en los datos concretos del caso español, y cerraré con una reflexión final. Bueno, el punto de partida para abordar este tema, desde mi punto de vista, es hacer referencia a la redistribución entre territorios. Partiendo de la constatación de que la actividad presupuestaria de cualquier gobierno siempre genera redistribución entre territorios, no solamente entre individuos, que así es, sino también entre territorios. Es decir, al margen de cual sea la política de ingresos y de gastos de un gobierno, en la práctica esto se traduce en que cada territorio contribuye en cantidad distinta de lo que recibe por parte del gobierno. Bien, y esto es así al margen de que ese gobierno haga políticas con finalidad estrictamente territorial o no, ya que depende básicamente de las dos variables que destaco ahí, la capacidad fiscal del territorio, es decir, la renta, la riqueza y el consumo de los residentes, de los que dependen, pues, las bases tributarias. Y, por otro lado, depende también de las necesidades de gasto que están asociadas básicamente a las características sociodemográficas de los residentes, es decir, si tenemos residentes de más o menos edad, si tenemos residentes con unas características de distribución en el territorio u otras, y de los costes de prestación de los servicios públicos con individuos de las mismas características, pero, por ejemplo, con variables que incluyen en el coste de prestación de los servicios, como podría ser el relieve o la superficie de un territorio, pues, variarán los costes de prestación, los costes unitarios de prestación de los servicios para población de idénticas características. Por tanto, una política presupuestaria que esté dirigida, que pretenda garantizar la igualdad de trato entre todos los ciudadanos al margen de su lugar de residencia, inevitablemente va a provocar redistribución. Por tanto, va a hacer que unos territorios tengan saldos fiscales netos positivos y otros saldos fiscales netos negados. En este sentido, la existencia de políticas con finalidad estrictamente territorial solo alteran, modifican levemente estos resultados. Podemos tener políticas que acentúen estos saldos cuando estamos hablando de discriminación positiva de los territorios menos desarrollados. Por ejemplo, la política de desarrollo regional es una política que trata de forma ventajosa, en términos relativos, a las regiones menos desarrolladas y, por lo tanto, acentúa la existencia de saldos fiscales desequilibrados. Pero también la política territorial puede ir en el sentido opuesto. Puede tratar de moderar esos saldos fiscales discriminando positivamente a las regiones o territorios más desarrollados para hacer que sus saldos sean menos acusados, menos negativos. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea, donde los países más ricos consiguen un tratamiento más ventajoso en su contribución por los recursos propios de la Unión frente a los países más pobres, al objeto de moderar su saldo fiscal negativo. Y esto es, lógicamente, la pretensión de cualquier región relativamente rica que tenga un déficit fiscal significativo. Bien, lo que acabo de señalar se resume en las figuras que planteo en esta diapositiva. Esta figura sería la más representativa, la más sencilla. Aquí nos encontramos con que tenemos un sistema tributario que viene representado por esta línea, que es proporcionar un tipo fijo que graba a cada uno de acuerdo con su renta, pero que no varía de acuerdo con la renta. Tenemos menos renta per cápita, pagamos menos. Tenemos más renta per cápita, pagamos más. Un sistema tributario proporcional. De hecho, la mayor parte de los sistemas tributarios, en este momento, pues, grosso modo, responden a este patrón. El mix de tributos, directos e indirectos, viene aproximadamente a tener este comportamiento. Y, por otra parte, los gastos, aquí tenemos unos gastos que, como digo, son neutros. Tratan por igual a todos los individuos al margen de su nivel de renta. Cuando esto es así, es decir, tenemos igualdad de trato. Los individuos de igual renta pagan lo mismo, al margen de su lugar de residencia. Todos los individuos reciben lo mismo, al margen de su lugar de residencia. Nos encontramos con que, en ese contexto, la actividad presupuestaria da lugar a saldos fiscales desequilibrados, de tal forma que los territorios que están por debajo de la renta per cápita media del país tienen un saldo superabitario, reciben más de lo que pagan, y los territorios que están por encima de la renta per cápita media del país tienen un saldo deficitario, pagan por encima de lo que reciben. Esta es la lógica de redistribución territorial que determina que los saldos fiscales existan, sean desequilibrados en todo tipo de territorios bajo la acción de cualquier tipo de gobierno. Si pensamos en un gobierno local, en los distintos barrios de la ciudad. Si pensamos en un gobierno regional, en las distintas provincias o comarcas sobre las que operan. Si pensamos en un gobierno nacional, en las distintas regiones sobre las que intervienen. En cualquier ámbito. O en el ámbito europeo, en la Unión Europea, sobre los distintos países en los que intervienen a través de su presupuesto. Bien, esta realidad se acentúa si tenemos impuestos progresivos y gastos redistributivos. Ya que entonces, los individuos localizados en los territorios relativamente más pobres, reciben más que los que están en territorios más ricos. Y a su vez, los individuos en los territorios más pobres, contribuyen menos que proporcionalmente que los individuos en los territorios más ricos. Se acentúa el efecto redistributivo. Pero, ya no es necesario que esto ocurra para que hayan saldos fiscales desequilibrados. Pero incluso, cuando tenemos impuestos regresivos y gastos regresivos, es decir, los individuos de los territorios más ricos perciben más en términos per cápita que los de los territorios más pobres y los individuos más pobres pagan más proporcionalmente y que los más ricos, incluso en ese caso, existen saldos fiscales desequilibrados y del mismo signo. En los territorios más pobres hay superávit presupuesto, superávit en su balanza fiscal y en los territorios más ricos hay otro. De menor cuantía. Pero sigue existiendo, sigue dándose este ejemplo. Bien, vamos con la caracterización de la balanza fiscal. Idealmente, una balanza fiscal, como señalo, es un registro sistemático de refugios fiscales, ingresos de gastos provocados por la actividad presupuestaria de un gobierno, habitualmente el central, en los distintos territorios de su jurisdicción durante un periodo de tiempo cuya finalidad es obtener el saldo fiscal de cada territorio. Esto es, idealmente, un registro sistemático de flujos fiscales. Ahora bien, en la práctica estamos ante una operación estadística compleja que requiere de numerosas decisiones metodológicas y complejos cálculos para imputar territorialmente ingresos y gastos. Es decir, no se obtiene para nada directamente del funcionamiento de la administración pública. Es decir, que cuando se exige a la administración que publique las balanzas fiscales, no es tan fácil como decir, venga, publiquense, ¿no? Las balanzas fiscales no existen per se por el propio funcionamiento de la administración pública. Las balanzas fiscales tienen que elaborarse y el proceso de elaboración es muy complejo. Bien, por tanto, nos encontramos, y esto es así, con que los resultados de las balanzas fiscales son muy sensibles a la metodología. Vamos a ver brevemente por qué no se obtiene directamente del funcionamiento de la administración pública. Por lo de los ingresos. Por lo de los ingresos nos encontramos con que la agencia tributaria, que es la fuente principal o el instrumento principal de recaudación de ingresos, en este caso del Estado, tiene territorializado todo el ingreso, toda la recaudación. No es así, la tiene territorializada a través de las delegaciones correspondientes en las distintas provincias comunidades. Bien, pero el problema es que esa información territorializada de los ingresos no sirve para nada desde el punto de vista económico. ¿Por qué? ¿Qué nos importa? ¿Dónde los individuos o las empresas ingresan su deuda tributaria? Lo que importa es dónde están los individuos que soportan la carga tributaria o dónde está la base imponible. Por tanto, en la práctica no sirve de nada. Pensemos en el IVA. El IVA, el obligado a ingresar el IVA, es el productor del bien o servicio que se va a transmitir. Por tanto, una empresa que produce bienes, pongamos en Zaragoza, pero que su mercado es todo el país, ingresará el IVA en Zaragoza, pero ¿de qué nos sirve saber qué se iba a ser en Zaragoza? Lo que nos importa es dónde están los consumidores de esos productos que son quienes finalmente han soportado el impuesto. Bien, pues así nos ocurre con toda la imposición indirecta y con buena parte de la imposición directa, exceptuando, por eso modo, a grandes rasgos, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por lo tanto, por el lado del ingreso, podemos echar a la basura toda la información territorializada que nos proporciona la administración pública. Por el lado del gasto. Bien, por el lado del gasto, aquí presento, para ilustrar, un gráfico que proviene de las balanzas fiscales de la Generalitat de Cataluña del año 2013 para 2010. Bien, y que recoge cuál es el estado de la información contable que suministre la intervención general de la administración del Estado a través de su sistema de información contable. Como vemos, territorializado apenas el 50% del gasto. El resto, por distintos motivos, no está territorializado. Aproximadamente una cuarta parte, porque, bueno, pues que no hay forma de, la administración no encuentra forma de imputar a una región completa. Está distribuido entre diversas comunidades y así lo plantea. En otros casos, porque el gasto no es regionalizable. Bueno, hay gasto no es regionalizable. Por ejemplo, todo lo que fuese material móvil. Imaginemos a Bid, o a Bid. Donde imputamos las locomotoras y los trenes. Donde imputamos los trenes. No hay forma. O donde imputamos los aviones del ejército. O los tanques. Por su propia naturaleza, es material móvil, inubicable. Pues bueno, pues como esto, hay muchos casos. Parte del gasto se realiza en extranjero, una pequeña parte, pero bueno. Y, después tenemos una parte no despreciable, que son los gastos asociados a la deuda pública. que también por su propia naturaleza son no territorializables. Pero bueno, si abriésemos este melón del gasto territorializado, veríamos que mucho de este gasto que aparece como territorializado por el sistema de cuentas, perdón, por el sistema contable, no nos sirve. Porque hay muchos casos en que realmente no hay un en la administración central, no hay un criterio que se aplique con carácter general en todos los ministerios, en todas las unidades de gasto y, por tanto, hay mucha variabilidad. Pero nos encontramos en muchos casos con que se imputa, por ejemplo, a Madrid un gasto que después no se produce, en beneficio exclusivo de los madrileños, sino que es un gasto, por ejemplo, en transferencias destinadas a empresas o entidades localizadas, cuya sed está localizada en Madrid, pero cuyo ámbito de actuación es nacional. Entonces, buena parte de este gasto territorializado no nos sirve. Bien, sirva esto pues para ilustrar el tema que indicaba sobre que esto no es un ejercicio sencillo, que no es un ejercicio inmediato, sino que requiere mucha información, mucho trabajo, es un trabajo complejo y, como veremos, es muy dependiente de la metodología. Y aquí, con esta tabla, resalto esto, la dependencia de la metodología. recojo los resultados de las balanzas fiscales de Aragón, Cataluña y Madrid en términos de su respectivo PIB para un periodo distinto en cada caso dependiendo de la existencia de trabajos o no de estimación de balanzas fiscales, ya que no en todos los casos hay estimaciones para los mismos años. En el caso de Aragón, recojo el periodo 87-2005, pues bien, la diferencia entre los valores máximos y mínimos de los saldos en términos de PIB es nada menos que de 7,16 puntos de PIB. Es decir, que podemos encontrarnos para un mismo año, para un mismo año, que un estudio dice que el saldo fiscal de Aragón con el estado es cero, estamos en equilibrio o que tienen déficit de 7,16 puntos de PIB. Ahí es nada. Pero el máximo alcanza hasta 16 puntos de PIB. En el año 2005 le tenemos dos resultados, la variación es dos resultados debidos al mismo doctor, bueno, tres resultados, es tres puntos de PIB. En Cataluña la situación es bastante parecida, pero ya se observa como, es difícil ser radical, es lo que decía en la presentación de, en el papel que pasé para la presentación de esta sesión, ¿no? son resultados que dependen mucho de la metodología, que son muy, en fin, son estimaciones, pero sin embargo se tratan como si fuesen verdades incuestionables. Hombre, cuando nos encontramos con esta variabilidad de 5 puntos de PIB o en el año 2005, el más reciente para el que existe un buen número de estimaciones, nada menos de que casi 3 puntos y medio, no se puede ser tan rotundo a la hora de establecer propuestas, adoptar posicionamientos basados en estos resultados. En el caso de Madrid las cosas se disparan. ¿Por qué? Porque Madrid tiene la singularidad de que es la capital del Estado y por tanto ahí las diferencias metodológicas tienen un impacto extraordinario. 20 puntos nada menos. Bueno, este es el mapa de los resultados de Aragón. Que nos da una idea visual de la dispersión. Este es el, bueno, aquí, identificando los trabajos que obtienen cada uno de ellos y este es el mapa de la dispersión de resultados de Cataluña. en 2011 es el último resultado. Estos resultados son los que obtiene la Generalitat de Cataluña con los estudios que viene haciendo sistemáticamente en los últimos años y este es el resultado que obtenemos en el trabajo que hemos hecho para el Ministerio de Hacienda. Bueno, paso al tercer épico. La razón del cálculo de la balanza fiscal. La balanza fiscal suministra información que, como hemos visto, es muy dependiente de la metodología que se utiliza. Pero, además, suministra una información que es extraordinariamente sintética porque de la gran diversidad de ingresos y de gastos que lleva a cabo la administración, pues se sintetiza todo prácticamente en un número. El saldo. Claro, esto hace que resulte poco útil para el diseño de políticas. ¿Qué política puede basarse en un dato y además un dato tan dependiente de las decisiones metodológicas? Insisto, no es un instrumento especialmente útil para el diseño de políticas públicas. Por otra parte, el signo de los saldos es previsible de acuerdo con las gráficas que he presentado previamente. Basta un buen conocimiento de los ingresos y gastos del gobierno, es decir, cuál es nuestro sistema tributario, es un sistema progresivo, proporcionado y en qué se gasta. Y también las características socioeconómicas de los distintos territorios que van a determinar, pues que de acuerdo con las políticas en las que gastamos y de acuerdo con el sistema tributario que tenemos, pues sabemos quién va a contribuir más, quién va a contribuir menos, quién va a recibir más, quién va a recibir menos. Todo el día en términos de acá. por lo tanto, podemos anticipar resultados. Por tanto, lo normal es esto, lo normal es que los gobiernos de cualquier nivel no promuevan el cálculo de balanzas fiscales de su actividad presupuestaria. Esto es lo normal, porque no le sirve. Entonces, yo como gobierno de un país, yo como gobierno de una comunidad autónoma, yo como gobierno de un municipio, no tengo interés en calcular las balanzas fiscales de mi actividad en relación con los territorios sobre los que opero. como señalo, solamente el gobierno de España para 2005 y 2011 y la Comisión Europea desde el 97 han dado este paso por distintas razones. ¿Por qué razones? La Unión Europea por la presión de los países ricos que quieren contribuir menos y como el sistema institucional de la Unión Europea es un sistema complejo donde las decisiones se toman por mecanismos intergubernamentales y donde, por tanto, en ese contexto los países más poderosos tienen más capacidad de influir en las decisiones pues han conseguido imponer las balanzas fiscales como mecanismo condicionante del sistema de financiación. Y en España pues básicamente porque el tema de las balanzas fiscales ha alcanzado tal dimensión pública y tiene tal trascendencia en el posicionamiento de los ciudadanos ante cuestiones de la máxima trascendencia para el futuro del país que pues han considerado inevitable el intervenir tratando de poner sobre la mesa cifras que cuando menos tengan la fiabilidad que le ofrece el haberles haber intervenido en su elaboración. bien tampoco es muy habitual tampoco es muy habitual que los gobiernos centrales promuevan el cálculo de balanzas fiscales de los gobiernos de nivel superior y tampoco es habitual que las comunidades autónomas o las provincias o los estados en países federales promuevan este tipo de estudios respecto de la acción del gobierno de superior nivel. ¿Esto dónde sucede? Pues sucede en regiones con movimientos nacionalistas significativos. y donde además concurre que su nivel de renta es superior a la media del país. Claro en regiones donde hay movimientos nacionalistas pero cuya renta per cápita es inferior a la media del país esto no sirve. Bueno este es el caso pues de Cataluña de Australia occidental de Flandes de Padaña de Italia etc. Bien, razón el déficit y la balanza fiscal es un muy potente instrumento de propaganda basado en el victimismo para conseguir apoyo para proyectos que defienden su reducción o eliminación es decir la reducción o eliminación del déficit. Esto como digo es lo que hace Alemania es lo que hace Austria lo que hacen los Países Bajos lo que hace Dinamarca en relación con el presupuesto de la Unión Europea con eficacia porque los resultados ahí están han conseguido ventajas y esto es lo que se hace en estos territorios en relación con el respectivo gobierno nacional o federal para reclamar pues ventajas en el tratamiento por parte del presupuesto del nivel central ya sea por el lado del ingreso ya sea por el lado del gasto financiación en España de las comunidades autónomas o distribución de la inversión pública estatal y también en muchos casos para dar apoyo a proyectos que van más allá de estas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento y la actividad presupuestaria del gobierno central que se traducen en reformas de mayor calado por ejemplo reclamar un sistema de concierto o convenio tipo País Vasco Navarra o más allá de esto reclamar la independencia bien esto último se ofrecía claramente en el caso de Cataluña hay muchos ejemplos bien como todos sabéis el argumento de la balanza fiscal necesitaria ha sido uno de los principales argumentos que están detrás de este vuelco tan extraordinario de la opinión pública catarana en relación con la cuestión de la independencia este argumento combinado con la crisis económica vigente que ha supuesto recortes y grandes sacrificios para la población claro en este contexto si alguien te viene y te dice lo que se dice aquí esta es la encuesta que la asamblea nacional catalana pasó a todos los hogares bueno para que menos esa era la intención a todos los hogares de Cataluña puerta por puerta en las semanas previas al referendo y como se ve la primera pregunta la primera pregunta es esta la primera no la segunda ni la tercera ni la cuarta la primera si Cataluña fuera un estado tendría entre 8.000 y 16.000 millones de euros más ¿cómo piensa que se deberían gastar? inocentemente lo que se pregunta es ¿cómo piensa que se deberían gastar? pero lo que se está diciendo es que si Cataluña fuese independiente pues la primera consecuencia y fundamental es que los catalanes dispondrían pues nada menos que de 16.000 millones más para gastar como se ha dicho en muchas ocasiones por dirigentes políticos catalanes incluso en la parlamentaria si no fuese por el déficit fiscal que Cataluña mantiene con el estado en Cataluña no hubiese sido preciso hacer ningún tipo de recortes en los que ha habido para equilibrar las cuentas públicas y ya no hubiese sobrado dinero ¿bien? este es el contexto esta es la utilización bien en cualquier caso una vez abierto el debate sobre las balanzas fiscales en un país pues lógicamente pues estas tienden a proliferar se ha plantado la semilla y a continuación pues las las balanzas proliferan promovidas por agentes diversos y con fines diversos es decir hay quien pues bueno elabora balanzas fiscales para ver pero esto esto es así vamos a comprobar que efectivamente es así o para pues tratar de perfección de la metodología etcétera o simplemente ir llanamente para contrarrestar pues este tipo de mensajes como el que acabamos bien y este es el el inventario de balanzas fiscales estimadas en España no tengo la pretensión de que se vea pero la cosa empieza a la altura del año 1960 con Ramón Trías Fargas Barcelona Cataluña Valencia es decir la gestación de de el cálculo de balanzas fiscales está como es natural en Cataluña ese es el el punto de partida y bueno pues predominan ampliamente los trabajos hechos desde Cataluña pero por supuesto se han hecho trabajos desde muy diversos puntos de España referidos en algunos casos a territorios concretos pero la mayor parte de los casos referidos al conjunto de las comunidades autónomas españolas en total aquí yo tengo recogidos 55 estimaciones y algunos de ellos se podrían desdoblar me llevo 35 minutos bueno el debate metodológico bueno ya he visto en España hemos visto que hay gran cantidad de estimaciones y también todo el mundo sabe todo el mundo está viviendo sobre la realidad de lo que pasa en nuestro país pues la repercusión pública es extraordinaria por otra parte pues también no sé si esto ya es conocido es más o menos conocido existe una fuerte controversia metodológica con dos enfocos de cálculo predominantes el llamado enfoque carga-beneficio o el enfoque de flujo monetario ahora me detendré brevemente en explicar en qué consiste pero no hay que olvidar que dentro de cada enfoque caben muchas variantes en la práctica así nos encontramos no solamente con diferencias en los resultados es decir ese gráfico donde presentaba los puntos los puntos no son debidos lógicamente a que se aplique uno las diferencias no son debidas solamente a que se aplique un otro enfoque dentro de cada enfoque hay muchas diferencias que son debidas a estos aspectos por la información disponible las fuentes de información seleccionadas las instituciones y operaciones de ingreso y gasto que se han incluido en el estudio los indicadores de imputación territorial utilizados la sofisticación de los cálculos etcétera etcétera además existe controversia que yo creo que incluso podemos clarificar que es más intensa sobre el modo de presentación de los resultados sobre si los resultados deben presentarse de acuerdo con los saldos observados o con los saldos neutralizados también después explicar y consisten todos los gráficos y las tablas que he presentado hasta ahora se refieren exclusivamente a saldos observados aún así tenemos esa enorme diferencia de resultados cuando introducimos la posibilidad de que en lugar de suministrar datos observados se suministren datos neutralizados ya eso se multiplica las posibilidades de variabilidad son extraordinarias como tendremos ocasión de comprobar bueno la cuestión es que sobre esta polémica pues los gobiernos regionales no solamente el de Cataluña el de Madrid aquí y el de allá prácticamente todos los gobiernos han dicho algo al respecto las fuerzas políticas regionales los grupos de presión el posibilidades corresponde a este criterio al criterio de cuanto peor mejor y esto sí que es una singularidad de las balanzas fiscales como estadística económica porque en cualquier otra estadística económica los gobiernos afectados siempre prefieren mejores resultados que peores resultados el paro cuando el paro disminuye todos dan lo celebran con entusiasmo el crecimiento económico cuando la economía crece y lo contrario cuando el paro aumenta o la economía entre en recesión pues bien en materia de balanzas fiscales ocurre lo contrario cuando a un investigador se le ocurre dar un resultado muy favorable o muy poco desfavorable para una región se puede dar por un fiscal bien y sin embargo si un investigador da un resultado muy desfavorable para una región todos en esa región le van a producir esto es esta cuestión explica el posicionamiento ante el debate metodológico claro esto tiene que ver con lo que hemos visto previamente con para qué se utilizan realmente las balanzas fiscales si estamos ante un instrumento más que de información para el diseño de políticas ante un instrumento esencialmente propaganda para ganar fuerza en defensa de determinados posicionamientos pues claro la propaganda se puede hacer cuando los resultados son malos si los resultados son buenos o moderadamente malos la propaganda no se pica bien por tanto como decía aquí la preferencia es por las opciones metodológicas que incrementan el déficit o reducen el superávit el enfoque carga-beneficio se basa en el concepto de incidencia económica quizás voy a pasar este detalle el enfoque del flujo monetario se basa en el concepto de impacto económico bueno básicamente quedamos con esta idea con el enfoque de beneficio nos aproximamos a la medición del efecto neto de los ingresos y gastos públicos sobre el bienestar medido en términos de renta disponible equivalente de las personas agrupadas según su región de residencia es decir con este enfoque lo que vemos es como cambia el bienestar de los residentes en cada región como consecuencia la actuación del gobierno el otro enfoque pretende medir el efecto de los ingresos y gastos públicos sobre la actividad económica pero claro esto es altamente discutido porque un dato tan sintético no tiene ninguna virtualidad desde este punto de vista y de hecho nadie utiliza los saldos fiscales para esta finalidad para analizar el impacto sobre la actividad económica bueno sin embargo hay otra otra utilización posible se toma como referencia para medir el saldo fiscal de la independencia y esto sí que ha tenido una relevancia especial es decir los saldos obtenidos de acuerdo con el enfoque del flujo monetario son los que se están utilizando como hemos visto en esa encuesta para indicar cuál sería la ganancia que tendría los residentes en una región en el caso de que esta región se independizase es decir si nosotros hemos recaudado esto recibimos del nivel central solamente esto la diferencia entre lo que recaudamos y lo que recibimos esta diferencia si nos independizamos nos la quedamos bien es el dividido fiscal de la independencia sin embargo esto también es discutible porque claro cuando una región se independiza del país del que forma parte no solamente tiene como consecuencia de que ahora tiene este dividido fiscal bruto puede disponer de mayores ingresos si si es relativamente más rico por supuesto que la media sino que además tendrá que montar toda una estructura institucional para suplir la estructura del estado que abandona es decir la política exterior la política de defensa todas las un sistema institucional que antes estaba prestado por el nivel central materia de investigación materia de seguridad ciudadana en materia de por tanto en la práctica este saldo el saldo del enfoque de carga perdón de flujo monetario es una aproximación muy grosera a lo que sería el dividendo fiscal neto de la independencia incluso hay autores que defienden que se aproxima más a este resultado el enfoque carga-beneficio que el enfoque de flujo monetario bueno para apreciar mínimamente las diferencias entre uno y otro básicamente los bienes públicos de ámbito nacional es decir las altas instituciones del estado los servicios centrales de ministerios defensa la investigación los asuntos exteriores etcétera en el enfoque de flujo monetario se imputan al lugar donde se producen es decir que todos los servicios centrales y las altas instituciones del estado se imputan a Madrid bien y la política exterior no se imputa a nadie nadie etcétera y por lo tanto la defensa también prácticamente a nadie porque hoy en día buena parte de los gastos de defensa se producen también fuera etcétera bien esto es el enfoque de flujo monetario pero claro ese gasto se hace bueno porque hay alguna demanda social ¿alguien se beneficia de eso? bueno nos beneficiamos el conjunto de los ciudadanos españoles por eso el enfoque de carga-beneficio se reparte en función de la población los servicios públicos de los que se derivan desbordamientos interterritoriales de beneficios es decir por ejemplo las infraestructuras de comunicaciones pensemos el AVE el AVE Madrid frontera o Madrid-Barcelona es lo que ha estado operativo hasta hace poco bien de acuerdo con el enfoque de flujo monetario se imputa al territorio donde se hace la inversión es decir entre Madrid y Barcelona básicamente o en gran medida Aragón mientras que en el enfoque de carga-beneficio se tienen en cuenta los usuarios ¿quién se beneficia realmente? pues vamos a ver los usuarios de esta infraestructura por ejemplo bueno y en los ingresos tributarios también hay diferencias en uno se utiliza la óptica interior y en otro la óptica regional esto tiene mucha trascendencia en las regiones turísticas en las regiones turísticas por ejemplo Baleares y todo el levante y sur de España ¿por qué? porque claro la imposición indirecta la imposición que grava el consumo en el enfoque de flujo monetario pero la recaudación que ha sido soportada por los no residentes ya sean extranjeros o ya sean residentes y otras comunidades autónomas se imputa como ingreso de esa región y por lo tanto en las regiones turísticas los ingresos se incrementan pero hombre si hablamos de carga de la carga soportada por los ciudadanos lo que importa es la residencia del ciudadano que está consumiendo no donde está consumiendo si los aragoneses vamos de vacaciones a la costa brava a la costa dorada pues somos los aragoneses los que estamos soportando los impuestos que pagamos allá por lo tanto en el enfoque de carga-beneficio esos impuestos se imputan a la región de residencia de los objetos pasivos no de los objetos pasivos de quienes soportan a carga bueno tema complejo y sobre el tema de los saldos observados y saldos neutralizados bueno los saldos observados no hay que darles vuelta son los que son diferencia entre ingresos y gastos efectivamente realizados y que pasa con los saldos neutralizados bueno pues los saldos neutralizados pues lo que hacen es compensar corregir esos saldos observados por los desequilibrios presupuestarios de tal forma que en una coyuntura como la actual donde el nivel central tiene un extraordinario déficit y por lo tanto los ingresos del nivel central son muy superiores a los gastos perdón al revés ya se me ha encendido ¿no? los ingresos son muy inferiores a los gastos pues lo que se hace en este caso es adoptar hipótesis de que los ingresos son igual a los gastos y se supone pues que todas las comunidades autónomas han contribuido con impuestos por la parte en la que no han contribuido y que se ha financiado con debida como se puede comprender esto cambia radicalmente las cosas de hecho podemos pasar de tener un saldo positivo a tenerlo negativo y de tener un pequeño saldo negativo a tener un extraordinario saldo negativo bueno el equívoco es extraordinario bueno para ver esto yo aquí pongo sobre la mesa los saldos fiscales pero claro me marcho de tiempo ¿verdad? y estoy en 45 minutos tranquila 50 ya casi sí 45 sal trae vacunación los saldos fiscales de Cataluña entre el 86 y el 2011 según datos de la Generalitat ojo según datos de la Generalitat por tanto sobre estos resultados otros estudios han dado resultados sustancialmente distintos pero lo que me interesa es ver que podamos apreciar la diferencia entre el enfoque de carga-beneficio y el enfoque de enfoque monetario y la diferencia entre dar saldos observados o saldos neutralizados me voy a quedar no sé si lo podéis ver con la penúltima fila ¿se puede apreciar la penúltima fila? da la media de 2009-2011 2009-2011 son los años críticos los años donde se ha producido la explosión de toda la problemática del independentismo catalán y donde por tanto las cifras de las que estamos hablando tienen una relevancia pública extraordinaria y están influyendo necesariamente en la toma de posición de la población pues bien carga-beneficio saldo real saldo real euros definit estamos hablando en millones de euros 264 millones de euros de déficit real con el enfoque carga-beneficio vamos al enfoque de flujo monetario saldo real 4816 millones de déficit bueno no está mal hay una diferencia considerable ¿eh? estamos hablando de casi bueno pues 4500 millones de diferencia que en términos de PIB pues son 2,5 puntos de PIB pero veamos la diferencia entre saldo real y saldo neutralizado en el caso de carga-beneficio saldo real 264 millones de déficit saldo neutralizado 11.202 millones flujo monetario saldo real 4816 millones saldo neutralizado 15.986 ¿quién no ha oído los 16.000 millones? bueno lo hemos visto en la encuesta en la encuesta hemos visto los los 8 y los 16 bueno esto se refería a los 8 a los del último año y los 16 bien por tanto es obvio ¿cómo podemos cambiar la percepción de la realidad de las relaciones financieras en un momento determinado entre un territorio y el gobierno central según a qué cifra recurramos si somos honestos y pretendemos dar la cifra correcta de cuál es la diferencia entre lo que los ciudadanos en este caso de Cataluña aportan en este momento en los años 2009-2011 y lo que reciben del gobierno central tendremos que decir que esto es 264 millones de euros pero si por el contrario tenemos interés en impactar a la población con una cifra que realmente arrastre voluntades pues tenemos a nuestra disposición la cifra de 16.000 millones de euros 16.000 millones de euros que efectivamente no recoge la diferencia entre lo que han pagado y lo que han recibido primero porque en el enfoque de flujo monetario hay cosas que se han recibido servicios de los que se han beneficiado estos ciudadanos y que no están recogidos ahí como hemos visto y segundo porque aquí se está incluyendo como que se ha pagado algo que no se ha pagado porque todavía se debe es deuda que tenemos y que abremos cuando lo pagamos y quién lo acaba pagando y que cuando lo paguemos ya lo computaremos en la correspondiente balanza fiscal bueno interpretación de los resultados no voy a detenerme porque me marcho de tiempo básicamente señalar que podemos establecer los criterios normativos básicos para interpretar los resultados es decir la carga fiscal debe estar directamente relacionada con el nivel de renta básicamente nadie discutiría esto los beneficios deberían ser proporcionales a la población lo que recogía en aquellos primeros gráficos cuando tenía una línea recta bifontal y una línea recta con pendiente positivo eso sería un criterio razonable de equidad rápidamente recojo lo que son los resultados del 91 a 2005 que son la única serie larga y homogénea de que disponemos ahora estamos actualizando de 2005 a 2011 pero no hay datos en este intervalo de tiempo no hay ningún estudio salvo el que realizamos para 2011 para el ministerio pero con un año no representativo es mucho más representativo tomar esto como estos 15 años bueno aquí observamos los ingresos debían situarse todas las comunidades en torno a la media de España dado que aquí estamos hablando en términos de PIB pero sin algo observamos ciertas variaciones destacan Canarias Navarra y País Vasco y después Ceuta y Melilla que contribuyen por debajo de lo que les correspondería por su PIB o el gasto aquí la referencia no es el PIB sino la población estamos hablando de gasto per capita el criterio sería que todos tuviesen un gasto per capita semejante observamos que van a grandes rasgos pero destacan especialmente por abajo País Vasco y Navarra claro en coherencia con lo que pasaba antes pero de aquí podemos sacar pocas conclusiones porque lo importante es cuando combinamos ingresos y gastos y vamos al saldo este es el mapa de puntos que nos refleja los saldos fiscales per capita de las regiones españolas saldos fiscales per capita nos encontramos en este eje el PIB per capita en este eje los saldos fiscales per capita que cabría esperar que las regiones que están por debajo de la renta per capita media tengan déficit es decir que estén por encima de esta línea y las regiones más ricas las que están por encima de la renta per capita media he dicho déficit tenía que haber dicho superable y las regiones que están por encima de la renta per capita media y las más ricas tienen que tener déficit y si el comportamiento fuese coherente nos tenemos que encontrar con que los puntos que representan a cada comunidad autónoma se situasen sobre esta recta eso no es más que la recta de regresión de este conjunto de puntos observamos como en términos generales pues bueno las comunidades autónomas se ajustan bastante a esta recta es decir que los resultados de la actuación territorial del estado son bastante razonables pero que no se llama la atención no se llama la atención Ceuta y Melilla y Canarias tres territorios que tienen singularidades en su contribución a la financiación del presupuesto público ya que en aras a compensar sus desventajas de ubicación geográfica pues hay determinados impuestos que no se recaudan no se les exigen a los residentes en estos territorios esto explica esta situación es un comportamiento digamos buscado esto sería parte de los efectos de una política de finalidad territorial ¿qué más destaca? destaca País Vasco Navarra nos encontramos con regiones ricas que tienen superávit y que están extraordinariamente alejadas de la zona en la que les correspondría estar ¿a qué se debe esto? pues lógicamente esto se debe al sistema de concierto y convenio un sistema de concierto y convenio que resulta extraordinariamente ventajoso para estos territorios en cuanto a la comunidad autónoma origen de la controversia de las balances fiscales observamos que se sitúa básicamente donde desde el punto de vista normativo cabría esperar que estuviese no parece que haya una problemática especial de maltrato de esta comunidad lo que sí que se aprecia claramente que hay una problemática de trato ventajoso injustificado de estas otras dos los desajustes respecto de la línea normativa se pueden explicar en gran medida si atendemos a las características de los distintos territorios en general los territorios menos densamente poblados están en la parte de arriba y los territorios más densamente poblados están en la parte de abajo esto es un indicio de que posiblemente estamos simplemente viendo el efecto de que los costes unitarios de prestación de servicios son distintos en un caso y en otro y claro aquí no estamos discriminando si corregiésemos ese efecto posiblemente esos desajustes se nos corregirían bien y lo podemos dar por terminado dejo ahí las consideraciones finales y pasamos al coloquio porque si no me como todo el tiempo muchas gracias por la paciencia bueno muchas gracias Ramón entonces abrimos ahora el coloquio como decíamos yo creo que ha quedado bastante claro las preguntas iniciales y ya la situación yo creo que está que ha quedado bien explicado ¿quién quiere empezar? ¿ya? en primer lugar te felicito por la charla creo que ha sido muy clara pero sin embargo tengo una duda que es la siguiente teniendo en cuenta toda esta problemática de metodología ¿cómo se ha considerado en la Unión Europea que países bueno lógicamente son los que tienen más poder pero cómo justamente la Unión Europea utiliza esas balanzas fiscales con la regla de la generada política y la segunda pregunta sería ¿es que ahí no hay debate metodológico o por qué aquí en España no se utiliza el mismo metodología que se aplica por ejemplo en Europa con respecto a la distribución entre los países muy bien muy bien sí buena pregunta vamos a ver la razón es sencilla nada tiene que ver el presupuesto de la Unión Europea con el presupuesto de la administración central española de cualquier otro país la cuestión es que la Unión Europea tiene un sistema de financiación que se basa básicamente en cuatro fuentes de ingreso que vienen a ser esencialmente contribuciones nacionales el grueso son contribuciones nacionales por lo tanto tanto aporto tanto me imputo la contribución de España por el recurso renta nacional gruta o por el recurso IVA son contribuciones y con eso estamos aportando yo creo que prácticamente el 90% de lo que finalmente aportamos al presupuesto eso lo soportamos nosotros punto no hay nada que discutir por lo tanto por el lado del ingreso problema resuelto y por el lado del gasto pues que sí por el lado del gasto el presupuesto europeo es básicamente un presupuesto de transferencias donde se sustancia la mayor parte del presupuesto en la política de cohesión económica y social que se va en transferencias directas a los estados bien a la administración central autonómica o local básicamente y después en la política agrícola la política agrícola que se sustancia también en transferencias en este caso a los agricultores bien en el ámbito de la política de mercados o bien en el ámbito de la política socioestructural también los beneficiarios están claros entonces claro no hay problemática metodológica ¿cuál problemática podría haber? bueno la que aquí da lugar a chorros de tinta el tema de qué se hace con las instituciones comunitarias bueno el gasto europeo en lo que es administración es un gasto relativamente reducido a lo mejor estará en torno no sé sea 3 o el 4% del presupuesto ¿qué se hace? se saca se saca de tal forma que Luxemburgo o Bélgica no se ven para nada concernidos en los resultados de su balanza fiscal por el hecho de que las instituciones europeas estén radicadas en su territorio eso equivaldría aquí a prácticamente a eliminar el debate entre enfoque de carga beneficio y enfoque de flujo monetario porque equivaldría a que todo lo que es un gasto de administración central o altas instituciones del estado básicamente radicado en Madrid se sacaría bien no lo repartimos entre todos en función de la población pero tampoco se imputamos a Madrid si lo sacamos equivale a repartir entre todos ¿cuánto? es muy distinto claro sin embargo un presupuesto de un estado de un estado como los estados europeos es extraordinariamente complejo es que tenemos una problemática de de líneas presupuestarias o de programas presupuestarios extraordinario y después una problemática de instituciones porque tenemos innumerables organismos autónomos y innumerables programas presupuestarios nada que ver pero está bien planteado gracias estaba primero aquí usted una pregunta has dicho claro no has explicado ahora que en Europa pues esto las correcciones que han impuesto los países ricos para disminuirlas son técnicamente más fáciles pero las distribuciones regionales en Europa pues empezaron al final de los 80 o 90 ya son relativamente recientes esto en Europa viene desde el año 97 lo digo porque el tema de las administraciones territoriales y las lanzas fiscales que se empiezan empieza en España mucho antes la financiación de las autonomías viene desde el año 86 y el tema de los posibles desentendios aunque en principio no se notaba mucho pero en el año 92 93 94 ya se empezó a sentir si los temas de las financiaciones territoriales pues estaban compensadas o no estaban compensadas claro la pregunta es si en Europa más fácil pero tal si los alemanes y los italianes y los austriacos y los latianeses han conseguido resolver sus problemas de una manera más o menos eficaz claro la pregunta es que que reacciones que aquí en España se empiezan a dar cuenta en el año 94 95 de que había desequilibrios claro estamos en 2014 han pasado 20 años la pregunta es como en estos 20 años estos señores no han sido capaces de resolver los problemas que se identificaron hace 20 años claro la pregunta yo lo sé es que los catalanes son más tontos que los alemanes no quisiera decirlo tan rápidamente pero pero esto es un poco así porque si hay un problema y 20 años después siguiente sin tenerlo resuelto pues claro la primera pregunta es si tienen capacidad para resolver sus problemas o otras cuestiones que se pueden pensar después pero claro estos señores tienen en el Parlamento Español de 350 diputados 49 o 50 no son como la Rioja que tiene 4 y además ya sabéis que aquí todo el mundo ha dicho que cuando una región tiene diputados senadores en el Parlamento Español sale beneficiada esto es lo que se ha dicho siempre si tienes diputados senadores en el Parlamento Español pues sale beneficiada ya nos encontramos después de 30 años en la región que más diputados tienen en el Parlamento Español propios y que más senadores tienen en el Senado Español propios no solo la que ha salido más beneficiada sino que es la que ha salido más esquilmada claro aquí hay una así de preguntar si me permites de tipo psicológico si me permites te contesto vamos a ver yo creo que Alemania Austria no digamos Reino Unido que es el antecedente de todo esto nos quedan los otros problemas es que nos han creado un problema yo creo que desde el punto de vista de el diseño de políticas públicas desde el punto de vista de la garantía de un sistema de financiación y un sistema de gasto público equitativo procede respetar el criterio cuando menos de que se contribuya de acuerdo con la capacidad y se obtenga de acuerdo con las necesidades de gasto y que han conseguido estos países han conseguido que su carga en la financiación del presupuesto comunitario sea proporcionalmente muy inferior a la carga que soportan los países pobres es que si vemos cuál es el peso de la contribución de Alemania en términos de su renta y lo comparamos con el peso de Portugal o España y no hace falta que nos vayamos a los países del este que son rápidamente más pobres nos encontramos con que nosotros tenemos una carga extraordinariamente superior a la que soportan los alemanes cosa que desde el punto de vista individual no nos parecería en absoluto equitativo que los más ricos hagan menos esfuerzo que los más pobres para contribuir a la financiación del presupuesto yo no creo que han resuelto su problema nos han creado un problema un problema de trato que no es equitativo entre los distintos países de la Unión Europea ¿por qué se ha generado este problema? este problema tiene su origen en el cheque británico cuando en un marco institucional determinado se introduce una excepción por la cual se privilegia a un determinado territorio y eso se mantiene en el tiempo pues es un incentivo para que otros territorios también reclamen ese trato ventajoso eso ha pasado en la Unión Europea y eso obviamente es natural que pase en cualquier otro contexto institucional y esto es natural que pase en España donde los datos cantan los datos y cualquier otro dato que ustedes consulten la situación de País Vasco y de Navarra es extraordinariamente ventajosa y por lo tanto es lógico que cualquier otro territorio que esté por encima de la renta per cápita media pues aspire a disfrutar de las ventajas es absolutamente lógico ahora bien la respuesta por parte de las instituciones tiene que ser conceder esa reclamación yo desde un punto de vista normativo simplemente ateniéndome a criterios de equidad yo creo que no lo que habría que hacer es corregir los privilegios de los que actualmente tienen privilegios no ampliar el grupo de los territorios privilegiados esta disposición por tanto no es una cuestión de torpeza por parte de Cataluña es cuestión de que no se puede transitar ni se debe transitar por esa vía perdona que te haga un es decir tú haces un estudio de balanzas fiscales para utilizarlo para algo entonces si tú detectas que tienes un problema en la fiscal lo lógico es que intentes resolverlo yo he puesto como ejemplo la policía alemana que ha intentado salirse como los ingleses de lo que habían hecho la pregunta no es si tiene la solución yo como unos señores que hace 20 años en el año 94 que yo me acuerdo perfectamente tú participaste en un libro que estudió esos años ya ya había referencia del problema de las balanzas fiscales se identificaron una serie de desequilibrios que se concedieron parte de algunos que eran excesivos y como después de 20 años si no es sin resolverlo porque los alemanes en sus 10 años han conseguido resolver los problemas que ellos pensaban pero hay comunidades que estaban muy desgraciadas hace 20 años y que siguen 20 años después diciendo que son muy desgraciadas pero ya vemos que eso no es exacto porque no hay maltrato fiscal no hay maltrato fiscal el maltrato fiscal es una ficción porque nos encontramos con que el saldo que efectivamente es necesitario pero lo es porque es una región relativamente rica pues ese saldo es de la magnitud que cabe esperar de acuerdo con criterios normativos está donde se espera que tiene que estar del mismo modo que Madrid está con un saldo mayor pero es que en este contexto en este periodo al que me refiero tenía renta per cápita superior pero el señor de Tortosa sigue pensando que está desiquímica disculpe vamos a hacer un poco de brevedad con las preguntas porque tengo varias pendientes son las 7 y media y ahora ya tengo tres pendientes déjeme que vayamos y si luego suena tiempo a ver en una de las bueno felicitarle también por la charla me ha partido muy didáctica en la en la tabla que has puesto de saldos fiscales catalanes básicamente yo me he fijado en el año 2007 y particularmente en el año 2007 siguiendo el criterio donde ahora hay menos de 264 millones de euros había menos de 16.292 con un 8,3% del PIB que incluso es mayor que el flujo monetario con saldo neutralizado que es el 15.900 bueno quiero decir ahí hay un 8,3% realmente de PIB en un momento en donde había mucha actividad económica por decir de alguna manera año 2007 porque el gobierno no utiliza es una pregunta que ya sé que tú no eres del gobierno pero la pregunta es porque el gobierno no utiliza que claramente en un periodo de crisis lo que se ha logrado es reducir precisamente la balanza la balanza fiscal el saldo fiscal en estos años de crisis porque entiendo yo que es que cuando la cosa iba muy bien la la el saldo fiscal era muy era muy positivo pero cuando las cosas han ido muy mal el saldo fiscal se ha reducido muchísimo eso implica que ha habido un concepto en donde probablemente incluso la crisis haya sido más potente en Cataluña que en otros lugares ¿no? Sí, sí, tienes razón has observado bien los datos vamos a ver aquí estamos viendo reflejado una de las funciones características que corresponde al nivel central en cualquier estado y es la función estabilizadora frente a una situación recíclica donde tenemos épocas de auge y épocas de depresión aquí estábamos en una época de auge económico hasta el año 2007 lógicamente teníamos superávit presupuestario el nivel central tenía superávit presupuestario por lo tanto al tener superávit presupuestario quiere decirse que estábamos ingresando más de lo que gastábamos y por lo tanto esto hacía que todos los saldos fiscales de las comunidades autónomas pues tendiesen a ser más negativos incluso regiones que tradicionalmente tienen saldo positivo en este periodo tendrían saldo negativo efectivamente y cuando llega la crisis no solamente se reduce los saldos negativos sino que incluso nos encontramos que en el año 2009 el saldo es positivo 4.000 millones de euros de saldo positivo es decir en este año el Estado gasta más en Cataluña de lo que ingresa efectivamente está haciendo una función estabilizadora que es fundamental que es fundamental porque si no la comunidad autónoma tendría serios problemas para financiarse tengo amigos catalanes que precisamente plantean que es precisamente en el periodo de crisis cuando este efecto es más acentuado supongo que si lo miras a través de la serie 4 es donde se ve pero realmente más acentuado en la detracción de recursos efectivamente o sea que ellos están absolutamente convencidos de que si realmente se separan es un beneficio o sea sobre 16.000 millones van a aparecer en cuenta básicamente en cambio desde mi punto de vista carga de beneficio de saldo real me ha sorprendido que hay unas variaciones muy grandes y de hecho que llega a haber en algún caso hasta saldo positivo pero también en flujo monetario esas oscilaciones son grandes aquí en el año 2007 teníamos un déficit observado de flujo monetario de 21.000 millones 21.000 millones de déficit este era el real claro el neutralizador era menor porque aquí se neutraliza el efecto del déficit y nos situamos todo el tiempo en torno a los 16.000 millones porque cuando neutralizamos estamos ocultando el efecto del ciclo y por lo tanto estamos distorsionando la realidad de los flujos fiscales quien crea que en este momento estaría disponiendo de 16.000 millones más se equivoca absolutamente no es cierto estaría disponiendo en todo caso de 264 millones en media de estos años yo tenía una enmienda a la totalidad como es sorprendente que todos estos datos al final se extraen de las contabilidades autonómicas regionales etcétera yo creo que es así en principio porque en algún sitio tienen que salir esos datos y vienen o de la contabilidad nacional se extrae la información proviene de la contabilidad pública pero del nivel central exclusivamente aquí solamente están ingresos y gastos del nivel central pero en esencia quiero decir lo mismo no es igual la fuente estamos acostumbrados a que las contabilidades en general tanto la agenda autónoma como una gran empresa como una multinacional ya no digamos las que tienen influencia política son como el maletín del colorete de la señorita Pertis todo matillaje en consecuencia los datos al final no se contrastan y creo yo que no están contrastados vamos que nos mienten todos los días los distintos gobiernos tanto en los presupuestos como en la ejecución final de los presupuestos se cambian los no sé los los módulos de las facturas se cambian los conceptos de las facturas de la contabilidad es un total revolución que no obedece a nada y por supuesto nunca es analítica sino simplemente son números sueltos pero no no se tienen en cuenta las causas entonces creo que todo el sistema es un poco absurdo y sobre todo no tiene una referencia de salida o sea nadie cuenta la historia de esas comunidades por ejemplo y de lo que han recibido no actualmente ni en el sistema fiscal cuando se implantó me estoy acordando del 043 de IVA de los tiempos de Franco lo que habían recibido antes que simplemente había una lista de cosas que había que hacer y se iban haciendo conforme había tesorería y conforme la política regional las autorizaba algunas de esas comunidades se han beneficiado indiscutiblemente de eso entonces luego se han ido contabilizando elementos que al final no obedecen a ningún punto de referencia son ventajas que ya tenías como es como lo que decías antes de de la holografía del territorio la despoblación etcétera etcétera entonces creo que al final la cuenta no sirve para nada más que para hacer política realmente porque el esquema que habrá que seguir de aquí en adelante será igual que al principio que es una lista de prioridades y a ver quién tiene políticamente más más alero para sacar un poco más y poner todos yo ya ya he adelantado al principio que esto no es útil para el diseño de políticas entonces es un instrumento básicamente para conseguir reivindicaciones sin duda otra cosa es con el rigor con que se haga y a este respecto pues cambia mucho de unos estudios a otros los datos que yo he utilizado para las últimas figuras los datos provienen de contabilidad nacional los agregados provienen de contabilidad nacional la contabilidad nacional la cual es responsable también de intervención general de administración del estado yo creo que se elabora con un notable rigor se depura toda la contabilidad presupuestaria y se corrige se ajusta todo lo que se refiere a los manejos de periodificación de ingresos y gastos que se hacen para cuadrar los déficits y tal se ajusta todo esto yo creo que es bastante fiable si no nos fiamos de eso estamos perdidos pero bueno aún así sin duda como ya he puesto de manifiesto los resultados son siempre discutibles porque si yo hubiese utilizado otra metodología o dentro de la misma metodología otros criterios de imputación los resultados pueden variar significativamente y por supuesto esto es lo que es que podíamos prescindir yo creo sinceramente que estaríamos mejor si no calculásemos balanzas fiscales que calculando balanzas fiscales porque las balanzas fiscales solamente contribuyen a inconar los conflictos territoriales no a resolverlos pero aquí estamos una cosa es lo que consideramos deseable y otra cosa es la realidad tal como es y por tanto dado que esta es la realidad lo único que podemos hacer es tratar de contribuir a introducir racionalidad en que los datos sean lo mejor posibles y que la interpretación de los datos sea una interpretación correcta pero desafortunadamente no tenemos mucho éxito en esto a ver tiene ahora lo que habla usted si bueno mi pregunta o mi comentario quizás se ha dejado un poco de algunos aspectos técnicos por ejemplo el sistema de concierto y de convenio que yo no no me hace mucha gracia pero la desviación se depende más del pacto que se tenga no es el procedimiento sino que es el pacto que se tiene y otra cosa políticamente quien terminó de consolidar eso y los pactos que se tienen por supuesto y por otro en este tipo de cálculos hay algo que yo no termino de ver favores políticos con muchos miles de millones de euros como puede ser el regalo de la gas a las compañías a Cataluña me explico en la gas se le vende a la caixa etcétera etcétera por una cantidad que después de quitarle todo lo que son las líneas de alta presión las líneas de producción y los edificios venden la línea de baja por un precio mucho más alto que lo que le había dado el Estado sesiones que ha habido como en su momento montar la SEAT en un momento terminado que se decía que bueno que hace falta una infraestructura técnica previa para que aquello pueda florecer pues tiene usted el caso de Valladolid y el de Vigo que no es él que demuestra que en un caso la Renault y en otro caso la Citroën funcionaron históricamente el potencial que va llegando a Cataluña bueno pues todos sabemos que Cataluña una parte muy importante lo tiene sobre el textil que ha estado desde el siglo XIX con prohibicionismo y con aranceles protectores para beneficiar a una región exclusivamente en función de otras como pasa con la siderurgia con el arancel de 1891 con el País Vasco que todo este tipo de cosas aquí no bueno no sé si aparecen o no se reflejan para nada yo te estoy dando dinero durante un montón de tiempo continuamente te estoy haciendo unas prestaciones para que te desarrolles y cuando te desarrolles dices como yo soy más rico me quiero ir claro que es lo que pasa con la Renascenza ¿cuándo aparece la Renascenza? a ver de la fiebre del oro es que realmente la historia yo no sé si este tipo de cuestiones aparecen aquí de alguna forma pues si entonces para nada es lo mismo te remites lo que decía previamente claro que sí aquí estamos haciendo una foto fija de cada momento y claro pero ese momento es consecuencia de lo que de lo que la foto fija por ejemplo de acuerdo los argumentos históricos de 150 años de proteccionismo y proteccionismo aquí aquí no tiene eso pero las cesiones de Nagas y cosas de ese estilo tampoco el intento de venderle Endesa como pasó con la época de Zapatero que le regalaban Endesa es que es donde arrancan estos problemas que es grosso modo cuando un momento ha terminado la burguesía catalana ve que no está cogiendo lo que es y dice bueno pues tiramos por otro lado digo yo vamos esos son elementos que aquí no aparecen y son tan importantes casi como todas las operaciones que se sustancian a través de empresas públicas es decir el sector público empresarial no está recogido aquí ahora por ejemplo en la metodología del sistema de cuentas públicas territorializadas sí que lo estamos recogiendo porque claro se trata de que no se queden fuera determinados tipos de inversión pública que ya no se canalizan a través de la administración sino que se canalizan a través de empresas públicas que sea aeropuertos o todo el tema de la red ferroviaria o puertos todo esto ahora no es administración pública son organismos o empresas públicas el sector público empresarial y aquí no está recogido ahora es muy complicado recoger esto es muy complicado porque pero de alguna forma tiene que aparecer ¿quién nos recuerda los últimos 20 o 30 años que raro es el año que para cerrar los presupuestos el apoyo del grupo catalán o del grupo de no sé qué suponía tantos millones de euros o tantos millones de millones de euros eso sí que va a estar recogido porque si eso se recoge si eso se canaliza por la vía presupuestaria a través por ejemplo de inversiones públicas el presupuesto eso estará ahí claro si se canaliza por otras vías por vías de empresas públicas o por vía de operaciones financieras no se va a recoger porque claro las balanzas fiscales están recelidas siempre a operaciones no financieras es decir que la variación de activos y pasivos financieros no está incluido si yo lo que hago es financiar determinada actividad en una región a través de la inyección de capital en determinadas empresas o mediante la concesión de préstamos de más fácil o difícil recuperación eso no se va a recoger entonces esto es bueno yo no he venido no he venido a defender a capa y espada este instrumento aunque yo trabaje y dedique muchas horas a él no, sin bajar esto no has podido ser he estado reconociendo que esto tiene muchas limitaciones ¿Alguna otra pregunta? perdón yo he oído no sé si es correcto que en Alemania en Irlande resulta que el sistema de financiación tiende a conseguir que de alguna forma esa curva de esa línea recta sea máximo idea o sea que haya una estabilización por la parte de que ninguno tenga superior va a ir más de una determinada cantidad y por otra parte también evitar que determinadas regiones paguen más de la cuenta o sea por encima también de otras determinadas cantidades o sea que se estabilizará por la curva tanto en el extremo de Madrid y Cataluña y por ahí que también se estabilizará en el sentido de decir bueno lo que eso puede estar es 30 o 40 años que siendo justamente una determinada región en las que siempre anualmente tengan digamos un superávit continuamente continuamente durante 30 o 40 años en que desde el punto de vista a lo mejor político cabría la posibilidad de decir vamos a intentar que ni Madrid ni Cataluña lleguen a un límite a un límite en cuanto a que tengan que sus usuarios fiscales no pasen unos valores y los otros no tengan tampoco un superávit correspondiente claro eso si luego esto no funciona tampoco sé de qué manera eso se podría llegar incluso a iniciarse entendido entendido vamos a ver primero Alemania no calcula balanzas fiscales este instrumento no se utiliza en algo y por lo tanto en Alemania no hay ningún límite a los saldos de las balanzas fiscales del problema ningún límite ni por arriba ni por abajo por lo tanto primer mito primer mito descartado porque es un mito muy repetido pero es un mito llegamos a pedir a la embajada en Alemania la embajada española en Alemania que no suministrase las balanzas fiscales alemán la embajada y por otras vías ya habíamos comprobado atestiguó que no se calculan balanzas fiscales en Alemania entonces punto 2 ¿sistema de financiación o balanza fiscal? es que no tiene nada que ver no tiene nada que ver el sistema de financiación está subsumido dentro de la balanza fiscal pero es una parte una parte más porque el Estado gasta en transferencias a las comunidades autónomas pero gasta en muchas otras cosas bien entonces respecto por lo tanto a la segunda parte efectivamente en Alemania existe un sistema en el cual se limita las transferencias fiscales horizontales es decir la nivelación horizontal en lugar de tener un sistema de nivelación absoluta tienen un sistema de nivelación parcial nivelar implica que siendo el punto de partida de dos territorios distinto en cuanto a nivel de renta es decir capacidad fiscal y en cuanto a necesidades de gasto se producen una serie de transferencias que pues puede ser transferencias horizontales o transferencias verticales transferencias entre los landers o transferencias de la federación a los landers por la cual se garantiza que todos tienen la misma capacidad para prestar el mismo nivel de servicios este sería en principio desde el punto de vista de la equidad el sistema deseable que todos tuviésemos el mismo acceso a los servicios públicos al margen de nuestro lugar de residencia y esto es el supuesto que estaba implícito y al que respondía nuestro sistema de financiación hasta el año 2009 un sistema de nivelación plena otra cosa es que haya quejas de si las necesidades están bien calculadas y si la capacidad está bien calculada eso es otro tema el cálculo de necesidades y de capacidad pero era un sistema de nivelación plena ¿qué se hace aquí en 2009? en 2009 la nivelación plena se sustituye por un sistema de nivelación parcial donde únicamente se garantiza la nivelación de los llamados servicios públicos esenciales del estado del bienestar es decir sanidad educación y servicios sociales y el resto se cubre pero ya no se nivela ya no se nivela por lo tanto problema porque tenemos otras competencias de las comunidades autónomas tenemos por ejemplo la política de infraestructuras de comunicaciones territorios extensos poco poblados y muy dispersos como Aragón pues a largo aunque aquí aplaudimos con entusiasmo el nuevo sistema de financiación porque estamos por encima de la renta per cápita media porque creemos que estas cosas van a beneficiar y ya veremos en largo plazo qué pasa con nosotros si las cosas siguen así porque a ver infraestructura de comunicaciones política de medio ambiente agricultura etcétera todas esas otras políticas que tienen más que ver con el territorio no están niveladas bueno entonces aquí qué es lo que lo que se plantea por parte de las regiones más ricas pues lógicamente lo que quieren es evitar la nivelación lo que quieren es pues no lo que hemos visto lo que quiere Alemania lo que quiere Austria pues quedarse en mayor medida para sí sus mayores ingresos y los demás que vayan arreando en este sentido en la experiencia comparada hay ejemplos para todos los gustos desde Estados Unidos que no nivela en absoluto el gobierno federal no interviene sobre los estados haciendo ningún tipo de nivelación ahí cada estado tiene que ver como puede hasta el caso de Australia donde hay una nivelación plena y hasta hace poco el caso España sobre eso se puede discutir hasta el infinito pero siempre tenemos que ser consciente que es una cuestión de intereses es normal que los más ricos quieran pagar menos y es normal que los más pobres traten de preservar el que puedan tener las mismas posibilidades que los más ricos pero ojo y respondo a la cuestión del tiempo no confundamos cuando hablamos de financiación autonómica no debemos confundir la financiación autonómica con la política de desarrollo regional podíamos criticar una política de desarrollo regional que canalizase grandes cantidades de recursos financieros y que estuviese dirigida a favorecer el desarrollo de una determinada regiones y que esas regiones no se desarrollan esto ya vale paremos esa política de desarrollo ineficaz pero no estamos hablando de esto cuando hablamos del sistema de financiación autonómica no estamos hablando de política de desarrollo estamos hablando simplemente de garantizar la igualdad de trato de todos los ciudadanos al margen de su lugar de residencia es decir que un extremeño tenga el mismo las mismas posibilidades de acceder a servicios públicos a los servicios públicos competencia de las comunidades autónomas que un balear que un catalán o que un aragones de eso estamos hablando y por tanto eso por más que sea necesario mantener el tiempo no quiere decir que sea una cosa inaceptable no si las diferencias de renta se mantienen en el tiempo pues tendremos que mantener en el tiempo transferencias de nivelación para garantizar la igualdad de trato y lo contrario es bueno salvese quien pueda y el salvese quien pueda lógicamente siempre apuesta por ello los ricos en Aragón pues como a veces nos consellamos ricos apostamos por eso ¿hay alguna pregunta? a ver espero pues para yo quería hacer una pregunta mundana estas que yo como no entiendo nada se me ocurren muchos ámbitos en los que hay una contribución a la renta empezando por la de uno mismo y sobre todo si uno es funcionario del estado como en mi caso o trabaja para la Opel en Zaragoza pero la Opel tiene la central en Madrid y ese mismo caso ocurre con muchas más grandes empresas ¿cómo se contrata esto? en este orden de edad tanto en un caso como en otro porque eso si yo vivo aquí y los impuestos básicamente los pago en Madrid los contabilizados para el estado como si fuese en Madrid porque me paga una organización que está en Madrid y ahí sé que hay un reparto para la comunidad autónoma cuando yo hago la declaración de Hacienda pero en esencia a grandes números me da la impresión de que yo contabilizo como si estuviese y pues vamos a ver desde el punto de vista de la perspectiva de los ingresos tú eres residente en Arábol residente en Zaragoza por lo tanto tu impuesto sobre la renta tu impuesto sobre la renta no computa donde se recauda que posiblemente tus retenciones se ingresan en la agencia tributaria en Madrid sino que se computa donde reside el sujeto pasivo por lo tanto por el lado del impuesto sobre la renta no hay ningún problema impuestos indirectos tipo IVA tipo impuestos especiales tabaco alcohol etcétera tú resides aquí aquí vives y aquí consumes por lo tanto como la imputación territorial de estos ingresos se hace en función del consumo correspondiente en el IVA el consumo general bueno lo hacemos por tipos de acuerdo con los tipos IVA se descompone toda la cesta de la compra por tipos y se imputa en función de donde se está consumiendo y los demás impuestos especiales también en función de donde se consume incluso date cuenta parte o sea impuestos sobre la gasolina sobre la electricidad parte lo consumen los hogares pero parte lo consumen las empresas la parte de los hogares le imputamos en función del consumo de los hogares y la parte consumida por las empresas le imputamos en función de un indicador general del consumo de los productos producidos por esas empresas porque si que se yo en Cataluña o en Madrid hay una gran localización de empresas que consumen muchos hidrocarburos o consumen mucha electricidad el impuesto asociado a ese consumo no lo están soportando los madrileños finalmente lo están soportando los consumidores de los productos producidos por esas empresas el impuesto sobre sociedades o las cotizaciones sociales las cotizaciones sociales se imputan también al lugar de residencia del trabajador es decir que no importa la residencia de la empresa sino la residencia del trabajador hay información para conseguir esto y el impuesto sobre sociedades pues bueno es lo más discutible pero se reparte proporcionalmente en función de la residencia de los trabajadores los consumidores de los bienes producidos y los accionistas propietarios del capital por tanto yo creo que la tu inquietud no desde el punto de vista de la diarrea lo tenía más o menos claro lo que no sabía era el impuesto de sociedades y todas estas cosas porque si la central está en un lugar y está muy esparcida en fábricas y todo eso pero vamos esto va para muy bien si se hace bien si se hace menos cálculos es como te digo si se hace mal ya vamos es mucho menos complejo que todo el otro que está mucho más cualificado como menos mucho menos complejo de calcular lo que más o menos la parte de los ingresos esto en este caso todo la contribución y todo y el consumo de todo tipo de bienes si pero aún así es discutible aún así no tanto como subjetivos no tanto como por el lado del gasto por el lado del gasto hay más alternativas sin duda nos quedan dos minutos para llegar a este límite de las ocho no sé si habría alguien que todavía quería un minuto la memoria histórica la memoria histórica económica es importante a propósito del tema de Cataluña hay que recordar que el primer escándalo de la etapa contemporánea es el escándalo Matesa que se produce precisamente como una agresión al Estado Central a base de las devoluciones de la exportación de las primas a la exportación bueno no es el primer realmente porque antes estaba Barcelona y antes está el estraperro es decir los catalanes se le ve el plúmero desde el tiempo pasado pero sobre eso no puedo decir nada pero sí hay que recordarlo históricamente para no volver a caer en lo mismo pecado ya claro bueno lo que es indiscutible es que cada región de la misma forma que cada individuo somos consecuencia del pasado y en el pasado han ocurrido cosas se han puesto en marcha políticas que han condicionado que unos se hayan desarrollado más y otros se hayan desarrollado menos pero aquí estamos finalmente y aquí estamos y de acuerdo con la situación de cada uno tenemos que tratar de no tanto mirando al pasado sino mirando al presente y al futuro tratar de establecer reglas de distribución de la riqueza que sean reglas que se atencan a unos criterios de equidad mínimos ¿alguien ha hecho un cálculo de cómo quedaríamos las regiones si todos tuviéramos un cupo exactamente igual que en el país vasco hombre eso es inviable el resultado es inviable pero sí que cada uno cada uno podría decir pues mira ahora tendríamos este versado positivo de hacerlo bien es que sean ricos todos la esencia pero unos incluso unos más que otros eso es inviable porque lógicamente por las regiones ricas pues tendrían posibilidad de prestar un nivel de servicios muy superior al que ahora prestan pero las regiones pobres pues tendrían se verían reducidas a la imposibilidad de prestar servicios imposibilidad de prestar servicios simplemente tengas en cuenta lo siguiente que la esencia del cupo la esencia del sistema de concierto convenio es yo comunidad autónoma me quedo con todos los ingresos tributarios de mi que se recorran de mi territorio y aporto al estado un cupo para hacer frente a los gastos correspondientes o los servicios que me sigue prestando entonces si yo soy rico pues lógicamente eso me implica un saldo positivo a mi favor pero si soy pobre date cuenta no solamente no recibo transferencias de nivelación para garantizarme la prestación de un nivel mínimo de servicios sino que tengo que hacer yo una transferencia al estado para financiar los servicios que me sigue prestando es un sistema que por esencia no se puede generalizar solamente sirve para los ricos pero una vez todos los ricos tienen el cupo ¿cómo se financian los servicios de los pobres? bueno yo creo que son ahora ya las 8 creo que tendríamos que hacerlo aquí para pues bueno gracias por la paciencia y gracias 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 gracias